Dios quiere abrirle puertas de oportunidades, pero si no estamos preparados, cuando lleguen esas oportunidades, se nos van a escapar. Mire, es necesario prepararnos, y esto es algo que debemos hacer mientras esperamos la respuesta de Dios, mientras esperamos que Dios abra esas puertas que necesitamos. Preparémonos. ¿Y sabe algo? La fe nos debe llevar a eso, a prepararnos. Permítame contarle la siguiente historia bíblica. Dios, en Génesis, le dijo a Noé que vendría sobre la tierra algo que nunca antes había sucedido. Dios le dijo que enviaría un diluvio sobre la tierra, y Dios le mandó a construir a Noé un arca. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Noé no se puso a cuestionar a Dios, sino que le creyó a Dios lo que le dijo, y se movió en todo lo que Dios le dijo que debía hacer. Mire, Noé recibió un llamado de Dios, así como usted y yo lo hemos recibido, un llamado, una promesa. Y al igual que Noé, si recibimos eso de parte de Dios, pues creamos lo que Él, lo que Dios nos ha dicho. Pero recuerde algo, desde el momento en que Dios nos promete algo, al momento de ver la respuesta, de ver la promesa hecha realidad, hay un tiempo de espera. Mire, Abraham esperó 25 años para ver el nacimiento del hijo prometido. Eso lo hemos hablado en otros devocionales. En el caso de David, desde el momento en que fue ungido como rey a posesionarse en el trono, se dice que pasaron de 15 a 20 años. Esa fue la espera de David. Y para los que les gustan los datos curiosos, permítame se lo aclaro. David ocupó el reino cuando tenía 30 años. Y según el antiguo escritor Josefo, se dice que David fue ungido cuando tenía 10 años. Otros escritores hablan de 15 años. Esa era la edad promedio cuando Samuel ungió a David como rey. Tenía entre 10 a 15 años. Así que la espera de David para llegar al trono fue larga, de 15 a 20 años. Y en el caso de Noé, desde el momento en que Dios lo llamó y le dio una promesa hasta el tiempo de su cumplimiento, escuche esto, pasaron 100 años. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres mientras esperaban su oportunidad? Se prepararon. Volvamos a la historia que nos corresponde el día de hoy. La historia de Noé. Cuando Noé recibió el llamado de parte de Dios, no se puso a esperar a que el cielo se pusiera oscuro y las nubes de lluvia cubrieran los cielos. Ni mucho menos se puso a esperar las primeras gotas de agua a ver si era realidad o no lo que Dios le había dicho. Noé no lo hizo así. Ni mucho menos se puso a cuestionar a Dios diciendo que eso era imposible. Recuerde que nunca antes había llovido sobre la tierra. La Biblia cuenta que un rocío subía del suelo y regaba la tierra. Y Noé no se puso a cuestionar a Dios ni a preguntar el cuándo o el cómo. Simplemente creyó. Y esa fe lo llevó a ponerse manos a la obra, y escuche esta palabra, y a prepararse. Se puso a trabajar mientras esperaba. 100 años soportando la burla de sus amigos porque nadie en la tierra, excepto su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos, creían en él. Es decir, semejante labor de construir un arca que nunca antes se había construido en todo el mundo, requería también de determinación para no desanimarse frente a la burla de todos. La preparación de la barca que estaba construyendo Noé no era cualquier cosa. Se habla de 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. ¿Y sabe qué dice el libro de los hebreos en el capítulo 11 verso 7? Dice que por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Pero por la fe Noé respetó esa advertencia de Dios. Y por la fe construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Y por la fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Y así recibió la bendición. Eso dice Hebreos 11 7. Mire, podríamos resumir toda esta historia de la fe de Noé en la siguiente frase. Por la fe Noé se preparó mientras llegaba la respuesta de Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, el Dios que usted y yo tenemos es un Dios especializado en hacer posible lo imposible. Pero muchas veces nos toca esperar el momento en el cual Dios abrirá esas puertas, donde Dios pondrá a nuestro frente esas nuevas oportunidades. Pero mientras llega ese momento, prepárese. No se desespere mientras espera. Prepárese. Escuche esto. Cuando la oportunidad llega, no hay tiempo para prepararse. No hay tiempo. Por eso, hágalo desde ahora. Busque a Dios. Llénese de Él. Crezca espiritualmente. Estudie. Prepárese. Reciba la capacitación necesaria para que cuando esa puerta se abra, no la deje escapar, no la deje ir. Tenga la actitud de querer siempre aprender. Ahorre. Maneje bien sus finanzas. Relaciónese bien con las personas adecuadas. Y en ese proceso, Dios le presentará a aquellos que lo acercarán a su sueño a cumplir ese llamado de parte de Dios. Y por último, mientras espera, persevere. Sea paciente. No se desespere en medio de las situaciones difíciles. Mire, hay una frase extraordinaria que me gusta mucho y que cae muy bien en tiempos de crisis. Todos los vientos nos llevan a donde queremos. Todos los vientos nos llevan a donde queremos. Es una frase que usan los navegantes de veleros. Recuerde que el velero funciona o se mueve gracias al viento que mueve las velas. Y ellas, a su vez, empujan la embarcación hacia adelante. No importa de dónde venga el viento, el buen navegante de velero siempre lo va a saber aprovechar para ir a donde quiere. Mi amiga y mi amigo, como lo decíamos al iniciar este devocional, Dios quiere abrirnos puertas de oportunidades. Pero si no nos preparamos desde ahora, cuando lleguen esas oportunidades, se nos van a escapar. Fe es prepararse. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se une con nosotros en este tiempo de oración. Gracias, Señor, por cada sueño, por cada propósito, por cada llamado que has puesto en nuestro corazón y en el corazón de nuestras amigas, de nuestros amigos. Señor, sabemos que en tu tiempo, en tu momento, esa promesa se va a hacer realidad. Esa respuesta que estábamos esperando va a llegar. Pero ayúdanos, Dios, a no desesperarnos en medio de la espera, a no angustiarnos, sino a prepararnos para aprovechar bien esos tiempos de refrigerio, de abundancia que traerá sobre nuestra vida. Espíritu Santo, guíanos para tomar decisiones adecuadas. Guíanos para rodearnos de las personas correctas. Hoy, Señor, hacemos una oración por cada amigo, cada amiga que se conecta en este tiempo. Bendícelos a ellos y sus familias. Hoy abrimos nuestro corazón ante ti y te reconocemos como nuestro Señor como nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Por favor, Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. El pasado domingo 20 de septiembre a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube compartíamos el tema cuatro poderosas llaves de bendición. ¿Siente que últimamente las puertas no se han abierto? Pues estas cuatro llaves le ayudarán a descubrir tesoros poderosos en Dios. Estas cuatro llaves le ayudarán a obtener victorias. Le invito para que lo escuche y lo comparta. Está en nuestro canal de YouTube con el tema domingo 20 de septiembre cuatro llaves poderosas de bendición. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti. Median con Dios, vivos profesional en la mañana.